Giros de muñeca en tu acera no hay vuelta atrás Como el gas colándose entre tu puerta Es experta y su técnica es el uso de la cuerda Combate el abuso con química y estrategia Recursos de magia negra, confusos entre la histeria En páginas que se integran en novelas de misterio Es una tinker que frecuenta malos hábitos Rodeada de argelinos que visten como británicos Del timo y del engaño viviendo como lunáticos Te meten en un lío como armas de segunda mano Ella es la hija de la mala suerte Del oro robado, de la ruina a su huésped De familias arrancadas saliendo de entre el agravio Que topan con su presencia, se encuentran con el calvario La sangre entre sus dientes, la muerte en sus labios Cañón recortado que te quita de en medio Estigma que da mal barrio, su fama en todos los barrios La buscan los mercenarios tras el pago de su precio Entonces toda luz se apagará Y nuestros hermanos de la noche Aparecerán y comerán Así es mi poder Así es mi peso Fuego en su mente, brillo de diamante Humo de opio que acompaña al gigante Traición de amantes, tacto de ante Metal dibuja nuevos ríos de sangre Inmortalizan en fachadas ojos que hipnotizan Vienen del polvo y se convierten en ceniza La muerte busca compañera de baile Y él es el brazo ejecutor detonante Bateria enferma colorea su alma No hay guerra interna, él ya no lleva esa carga Depredador constante, mano implacable tras un guante Y con ella no va a ser diferente El brazo del manco, cicatrices en el cuerpo Vidas basadas en el culto a los muertos Ocultan venganzas, que ocultan venganza Sus logias avanzan, longino y su lanza Yo también fui tocado por el diapólico mal Tatuado en el hombro izquierdo Pero cuando vi la faz de Dios Cambié Me arranqué todo el brazo Hombre sabio para haber vivido tan solo una vez Ojos profundos, oscuros sobre su pálida test Siempre obra en la sombra desde la que nombra Como un juez sus condenas Nunca otorgan penas por segunda vez Así es como funciona No hay celdas ni cadenas Es el mecenas del delito en su zona Subvenciona cada acción desde lejos de la escena Nunca acciona el percutor, él nunca estará en la arena Ya que corre por sus venas la condena De ser invisible para poder ser invencible En este juego puedo ver su pasado rociado en combustible Y el irse sin despedirse antes de prenderle fuego Ríos de sangre en el suelo bajo el aguacero Parece que algún dios ha derramado un tintero Pero aquí abajo desde mi agujero Mis ojos ven el rojo que brota desde el acero Esta ciudad me teme He visto su verdadero rostro Las calles son alcantarillas alargadas Y esas alcantarillas están llenas de sangre A mis pies esta horrible ciudad Chilla como un matadero Y esas alcantarillas están llenas de sangre